En la zona norte de Monterrey, New York, México Los confonos Pa' que lo bailes, Ana La marihuana Tuvo un hijito y le pusieron el trifo chiquito La marihuana Tuvo un hijito y le pusieron el marihuanito Suave, suave Cuídalo, cuídalo Tuvo un hijito y le pusieron el marihuanito Arriba, 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 arriba Y así suena Los como locos Desde Monterrey Para el mundo del día Y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manos Viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Y viene el diablo con sus cuatro hermanos Y se va a llevar a los marihuanos Los como locos En acción La marihuana Marihuana ¡Gracias!